En la plazuela del productor dio inicio la venta de flor de temporada. Será hasta el 3 de noviembre que el Centro de Comercio está trabajando las 24 horas. Marco Martínez, coordinador de la plazuela, señaló que se prevé sean 8.000 los productores que acudan para comercializar la flor de cempasúchil y terciopelo. Arrancamos con nuestro operativo más fuerte del año, que es el de la temporada de Todos Santos. Comenzamos a las 4 y media de la mañana las actividades y nos vamos a ir con horario corrido hasta el día 3 de noviembre, que cerramos a las 9 de la noche. La plazuela va a estar funcionando 24 horas para que todas las personas que gustan asistir, adquirir su flor, puedan hacerlo con toda la confianza y sobre todo el horario que más cómodo les quede. Entonces, como tal, esperamos que a partir de la tarde del día de hoy en adelante pues ya la actividad se incremente y que empiecen a llegar los más de 8.000 productores que se espera que asistan en esta temporada a comercializar su flor. También hacer un hincapié en que no únicamente se va a estar vendiendo la flor de temporada que es el cempasúchil y el terciopelo, sino también las distintas variedades de flor que se comercializan aquí en la plazuela van a seguir pudiéndolas encontrar porque los productores, lógicamente, no van a dejar de asistir a comercializar. A la plazuela del productor llegan a vender su cosecha productores de Atlixco y la región y quienes la adquieren provienen de diferentes estados. Esperamos que superen los 8.000 productores, contabilizando tanto a los productores que pertenecen al municipio como a los municipios aledaños que, bueno, en ese año sembraron su flor de temporada. Estamos un poquito con la incertidumbre en coordinación con los productores porque, pues, de acuerdo a las condiciones climatológicas, no se estaba dando muy bien la cosecha. Esperamos que, bueno, pues les vaya bien, que la flor floree como debe de ser y, pues, puedan acercarse a comercializar. Estamos pensando y calculando que sean alrededor de unas 4.000, 5.000 personas diarias, las que asistan a la plazuela. De hecho, ya tenemos camiones que nos visitan de otros estados que vienen a hacer su compra aquí en la plazuela. Hemos detectado camiones del estado de Veracruz, del estado de Guerrero, del estado de Oaxaca, del estado de Hidalgo y otros de aquí del interior del estado de Puebla. Del 27 al 31 de octubre se prevé que sean los días de mayor afluencia en la plazuela. Bueno, como bien sabemos, el día 28, de acuerdo a las tradiciones, es la primera ofrenda que se coloca. Entonces, esperamos que a partir de la tarde del día de hoy sea el movimiento muy fuerte y considerando cómo están las cosas y de acuerdo a las tradiciones, todavía hasta el día 31 vamos a estar con una carga de afluencia bastante fuerte. Son los días que más esperan la visita. Y a partir del día primero ya empieza a disminuir la asistencia y pues obviamente el día 2 ni se diga, ¿no? O sea, ya la mayoría ya está en sus lugares de origen ya sea para comercializar o para hacer uso de la flor que vinieron a comprar. Esta temporada, el precio del chongo de flor de cepazúchilo terciopelo oscilará entre los 35 y 50 pesos. Miren, los precios que se están manejando no están en un precio estable. Están variando. Y todo esto es de acuerdo a la oferta y demanda. Pero se están manejando los precios desde 35 pesos a 45, 50 en chongo de cepazúchilo. Y en chongo de terciopelo están entre los 40 y 50 pesos. ¿Por qué les comento eso de los chongos? Porque, bueno, platicando con los productores dicen que es una mejor... Si no, obtienen mejor ganancia si lo venden por chongo que venderlo por maleta. Maleta prácticamente no ha entrado. Entró únicamente el día de antier y la maleta la encontramos en ese momento a 90 pesos. Pero ya lo que va en esos dos días que llevamos de actividad, pues es nula la entrada de maleta. Entonces, únicamente lo que pueden venir a encontrar ahorita sería el chongo. Cabe mencionar que el Área de Seguridad Pública y Vialidad se mantendrá realizando recorridos constantes para brindar tranquilidad a todos los productores. También hacerle mención a la gente que, bueno, desde semanas atrás estuvimos en coordinación con todas las áreas y todas las instancias en materia de seguridad para garantizar a tanto a productores como a compradores la máxima seguridad que podamos ofrecerles. Están patrullos de vialidad, están patrullos de seguridad pública, hay rondines de seguridad pública del Estado, tanto en el interior como en las inmediaciones de la plazuela, pues para ofrecerles seguridad a todos los que nos visitan.